Si me tenías ¿Por qué cruzase la frontera? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor? ¿Por qué cruzaste tu amor? ¿Por qué descontraste tu poder Ante otros ojos? Si me tenías Tu perdiste mi vibrio Y te alejabas el vividor Ya no te extraño cuando canto Tu canción No me acerco a lo que tu deseo Aquí en mi cama Y quiero verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso No Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso De mentiras Un universo con estrellas El oír Yo te quería Yuedes ¿Por qué me alegra? No me acerco a lo que me haces No te extraño cuando canto Tu canción No me hace falta tu deseo Aquí en mi cama Y si no me dejé una vez más, para decirte que aún toda mi vida no tiene caso, si me entendió. ¿Dónde entenderás que fue un amor, cambiar la realidad por fallecía? No, 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 no. No, 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 no. Una vez más, para decirte que aún toda mi vida no tiene caso, si me tenías. No, 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 no. Muchas gracias.